Ok, este es el video número 481 del curso de Java. Ok, hasta este punto ya sabemos, existen datos para las tablas principales, cliente, atención, servicio, empleado y usuario. Entonces, ya con esto y gracias al apoyo, por así decirlo, de la herramienta Mockaroo, contamos con datos para construir los reportes. Los reportes, ¿qué cuáles son? Son estos, son cuatro reportes. Sabemos además que estos reportes deben estar construidos en la herramienta Jasper Reports. Los reportes, otra característica que deben tener es la visualización en PDF, que es un formato portable para documentos. Se pueden visualizar prácticamente en cualquier dispositivo, en cualquier plataforma operacional, siempre y cuando se cuente con la librería de visualización, la aplicación de visualización. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Abriré la herramienta Tipco Jasper Soft Studio. Aquí hay una guía de inicio, de inicio, que básicamente nos facilita empezar a desarrollar reportes. Recuerden la apariencia que tiene un reporte. Podríamos pensar, por ejemplo, en un facturo, perdón, en una factura del servicio de internet, en una factura del servicio eléctrico, de la electricidad. Esas facturas, a ver, voy a buscar en genérico. Estoy buscando la ventana que utilizamos para hacer las consultas. A ver, se ha perdido, se me ha perdido. No, 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 no. No la encuentro, no la encuentro. Es la de Mockaroo, aquí. Entonces, cierro estas. Podemos, esta es una vista de diseño de un reporte. Ahí pueden aparecer gráficas, pueden aparecer datos relevantes, que el nombre completo del cliente, la dirección, la ciudad, el país, un QR puede aparecer en pantalla, muchos datos, también gráficas y demás. Una factura, pensemos aquí, a ver, factura, factura, electricidad, digamos, Madrid, a ver cómo aparece, Endesa, esa empresa también se encuentra presente en Colombia. Podemos observar que aquí aparecen datos de, dice, resumen de la factura y datos de pago, la potencia, la energía, descuentos, otros impuestos. Esta información normalmente, por lo menos acá en Colombia, se recibe en físico, una factura física que quien habita el domicilio recibe mes a mes. Y ahí aparece la información del pago, las fechas límites, el abonado, la persona que es propietaria del inmueble, ok, o de la empresa. También están las medidas del consumo, hay gráficas, aquí viene otra información relacionada a esta fecha de cargo, versión, etc. Muchos datos relevantes. Por aquí hay otra, vale, entonces esos reportes, aquí hay una vista más completa de la factura. Puede venir otra información, datos de contacto de la empresa, un logo, el NIT, el documento de la empresa, un número, etc. Y esas facturas eventualmente se desarrollan en un software como el que nosotros vamos a utilizar. Tipco Jasper Sock Studio. Relativamente es fácil. Nosotros podemos indicar File, New, New. A ver si por aquí puedo activar la herramienta de Zoom. El magnifier, hay una tecla de atajo. La tecla, a ver, ¿qué pasó aquí? Sí, en el menú File damos New, Jasper Report. Aparecen otras opciones donde podemos crear un proyecto. Un adaptador de datos para podernos conectar a una base de datos. A algún repositorio de datos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es crear un Jasper Report. Y listo, entonces, voy a salir de la herramienta de Zoom. Ok. Y aparecen estos reportes ya prediseñados. Formato A4. Aparece Format Landscape. Es decir, una disposición horizontal. Está Report Books. Nosotros podríamos utilizar Format A4. Y luego empezar con esta que dice Cherry. Esta que se llama Invoice. No hay una que diga así directamente Report. ¿Cuál de estas nos podría servir? Ya que, por ejemplo, en los reportes nos dictan. En los reportes nos dictan. Reporte de los clientes. Viene a ser un listado. Reporte con los tipos de servicio de la bandería más solicitado. Un listado. Reporte con los empleados más activos. Otro listado. El reporte de ganancias para un rango de fechas. Este realmente es sencillo porque es un solo dato. Entonces, ya que necesitamos mostrar un listado. Podríamos utilizar entre Cherry y este que dice Invoice. Voy a colocar este que dice Cherry. Siguiente. Entonces, aquí nos dice Ingrese o seleccione la carpeta Padre. La carpeta My Reports. Y a este reporte lo vamos a llamar Reporte 1. Reporte de los clientes que más servicios han solicitado. Reporte, clientes, servicios. Puede quedar de esa manera. Siguiente. Podemos conectarnos a una base de datos. Por ahora, podemos omitir ese paso. Siguiente. Felicitaciones. Toda la información para crear su nuevo reporte ha sido adquirida de forma satisfactoria. Presionemos en el botón Finish para generar el proyecto. El proyecto con el reporte. Ahí se está generando. Esta es la vista. Entonces, le podemos colocar un texto a esto. Presionamos a ver dónde está TicTex. Aquí al lado derecho le vamos a colocar la bandería. Y en el subtítulo, le podríamos colocar, a ver qué nombre puede ser, un nombre relevante. Puede ser, digamos, la dirección, la página, www.lavanderiasas.co Bien. En la parte inferior, aquí viene la fecha. Acá en la parte inferior también viene la fecha. Y al lado derecho viene la paginación. A ver si desde aquí podemos cambiar el texto, Page. Por ejemplo, podrían ser las iniciales, las tres letras iniciales de página. D. Y enfrente vendría el total. Vale. Guardamos este archivo. Aquí en Project Explorer, My Reports. Esta carpeta, ¿dónde queda almacenada? Esa carpeta queda almacenada en Jasper Soft Workspace. Listo. Tengamos en cuenta que a medida que avancemos, necesitamos ir haciendo avances. Y esos avances deben quedar reportados en el mismo repositorio. Entonces abrimos el repositorio. Ok. Clic derecho. Le podemos dar aquí Show In Explorer. Y en la carpeta P010, la bandería Recursos. Ahí pegamos ese archivo. Reporte 1. Cliente. Servicios. Disseño inicial del reporte de clientes con mayor cantidad de servicios. Control Enter. Control P. Para que los cambios se suban a la nube. Ok. Entonces, la idea en el siguiente video sería básicamente continuar con el diseño. Tendremos que crear una conexión a la base de datos. Por aquí existe la forma de compilar el reporte que da con la extensión .Jasper. Y por otro lado, por aquí debería estar la vista previa. A ver, clic derecho, preview, hay algo que diga por aquí, preview, navigate, view, no, no se ve nada como eso. Ah, aquí en la parte inferior. Ahí se está generando la vista previa. Esto que es el formato, digamos, pdf. Y en una ventana de navegador genera una vista previa del reporte. Se ve bien. Se muestra el título. Esta imagen que más adelante la podríamos sustituir por el logo. Ok. Entonces, dejemos hasta aquí. Y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.